¡Hey! Muy buenas y bienvenidos a este mejor de 3, un tremendo enfrentamiento, lo que veremos en pantalla para ustedes en el mapa de Ring in Bloom. Tenemos a River de la izquierda, el jugador proto de color blanco, Señor Snow, que bajó a la derecha, cerca de las 5 de color morado, tenemos al jugador Terran, Señor Rush, Rush contra Snow, Snow contra Rush, Brotos contra Terran, una maravilla de enfrentamiento. Y ya agradezco al equipo de Starcast TV por proporcionarnos, muchas gracias por proporcionarnos estas mega partidas directamente desde Corea, son partidas privadas, son partidas internas que juegan los players y que el equipo de Starcast TV, no sé cómo, pero las ha conseguido y nos la ha enviado. Así que muchas gracias a Starcast TV y tanto el stream como el video del día de hoy llegan gracias a nuestros patrocinadores, nuestro amigo MendozaZor y Adrián, muchas gracias por patrocinar este mejor de 3. Estas partidas son para ustedes, amigos, ¡Bienvenidos! Y veremos un tremendo enfrentamiento al mejor de 3, con un máximo de 2, no, perdón, de 3 partidas y un mínimo de 2 partidas. Si esto queda 2 a 0, si esto queda 2 a 1, háganmelo saber en los comentarios que lo estaremos leyendo. No olviden, como siempre, también dejar ese like, suscribirse si aún no lo han hecho y si pueden compartir el video para llegar a más personas, mucho que mejor. Tenemos así entonces para ustedes, vamos a dar un preámbulo de los players que tenemos en pantalla. Tenemos arriba y izquierda aquí de color blanco, señores, ¿no? Un Mataterrans, antiguamente, y hoy en día diría que los mejores protos Mataterrans. En su momento, se creó una secta, por así decirlo, un grupo de protos, los protos más tops del mundo. Que eran los Six Dragons, si no me equivoco. Y dentro de ellos estaban catalogados los mejores protos. Dentro de ellos, pues, estaba Snow. Y Snow está, pues, como de los mejores protos Mataterrans. Así que para Rush, aquí abajo, pues, no la tendrá muy fácil ni mucho menos. Se enfrenta a uno de los mejores. Pero bueno, hablando de Rush, un Terran que ya lleva jugando StarCraft desde el 2007, 2008, puede ser. Un Terran antiguo también, pero con una especialidad para Matarcer, pero que contra protos en su momento llegó a tener buen nivel. No por nada en lo que fue la ASL, la ASL 14-15, me parece, llegó a la final. Así que es un Terran que ya estuvo bastante, bastante arriba. Es de los mejores Terrans hoy en día, claro que si no consideramos a Flash. Así que vamos a ver un tremendo versus. Un tremendo, tremendo versus. No es el mejor match para Sr. Rush. Sin embargo, yo creo que tiene el poder necesario para jugar de buenas partidas el Sr. Snow. Por acá, Rolando me pregunta, ¿Conanso en qué grupo está? ¿Conambre, en qué grupo está? ¿En el grupo de Lactam? O no sé a qué grupo se refiere. Por acá, son las 2 y media en España. Migo, Kel, saludos. Disculpa la demora, pero hay que hacer preámbulos también, ¿no? Pero ya estamos con este Snow y Rush. Y a ver quién se la lleva. Recuerden que esto lo estamos grabando en vivísimo. Hoy día, martes 10 de septiembre. Si lo estás viendo en Diferido, ahí recuerda que estamos haciendo transmisiones. La transmisión oficial y principal será por el canal de YouTube siempre. Así que no olvides dejar ahí suscribirse y activar la campanita. Eso también nos ayuda mucho. Bueno, y para mi sorpresa, tenemos un inicio de partida con Snow. No jugando, con una base rapidísima. Recuerden que este mapa de Ring in Bloom te permite jugar así con una base súper, súper rápida. Pero no, Snow ha jugado con un primer portal. Sin embargo, ahorra de economía para luego transposicionar este nexo. Y bueno, tiene por lo menos un primer Zenoth para la defensa. De hecho, ya viene ese primer dragón. Por el lado de Rush, pues catalogado, como les dije anteriormente, como un Terran contra ser buenísimo. Pero contra Protoss, tiene esta especialidad de marcarse un tiempo de ataque buenísimo. Sus tiempos de ataque del señor Rush son muy, muy buenos. Son como un bisturí porque cortan todo lo que ven. Y bueno, ahora va a proponer este ataque con Bunker Rush por parte de Rush. Nunca lo mejor dicho. Mira ahí, señores. Qué maravilla de poder rodear a ese trabajador. Y parece que va a rodear el segundo. Lo tiene muy bien calculado. Claro que ya se termina el Bunker. Tiene que tapar el lado derecho. Se le acaban los trabajadores. Nuestro amigo Terran trajo ya dos buitres para dañar lo máximo posible. Pasa a la base natural. Minuto cinco. Y esto parece que se podría terminar rápido. Podría terminarse rápido. Por eso se llama Rush. Va a terminar rápido Rush. Sin albur. Va a caer este dragón. Cae el otro buen trabajo de los obreros ahí. Sin embargo, por la entrada es un desastre porque ya perdió el primer portal. Y no pensé, pero este Bunker tiene rango suficiente para disparar el segundo portal. Así que, señores. No se va a quedar sin posibilidad de crear dragones. Una tremenda molestia. Y casi que un hacke. Hablando de hackees. Mira cómo rodeó ese dragón. El jugador de protesta en demasiados problemas. Una locura de partida en Ring in Bloom. Tiene que pelear con obreros, señores. No, ya no le queda de otra. Están los obreros. Está dependiendo solo de este dragón la partida para señores. No, tiene que retroceder. Mantenerlo con vida. Porque es lo único que le da respiro en esta partida. Junto a los trabajadores. Lo lleva por abajo. Bastante cerca de ese Marine. Le quiso hacer daño, pero no lo consigue. Aún así, no vemos que no deja de atacar con ese dragón. Maravilla de Micraso por parte de ambos. Igual el Terran, aunque pierda ya dos Marines. Podría perder otro. Hay más refuerzos. Efectivamente, hay más refuerzos. Cuidado, porque viene un tanque de acero. Este podría ser el fin del señor Nieves. Snow. Este dragón, pero muy exacto. Muy exacto. No hay mejora de rango para los dragones. El señor Snow está trayendo el portal junto con un complejo de robótica. Aunque esto es muy costoso. Esto es muy costoso. Y un escudo. Una batería de escudo. Avanza el tanque. El dragón que retrocede. Tengo miedo. No, no puede pasar por acá. Y no puede cancelar la estructura porque es la robótica. Así que el dragón se arriesga. Se van a por la izquierda. Avanza ya con los trabajadores intentando rodear ese tanque de acero. Pero que escurridizo es. El dragón sale menos mal que por la derecha. Pero no vayas por la izquierda. No vayas por la izquierda, señores. No. GG. Y el ataque de Rush lo pudo todo. 6 con 31. Es un bisturí de ataque, amigos. Es un bisturí de ataque. Victoria para Rush. Y vamos con el 1 a 0. Y directamente para la segunda partida. Qué locura. Bienvenidos al segundo enfrentamiento. Tenemos a Rush ganando 1 a 0. Le presentamos este mapa exclusivo que nunca han visto. Estamos en el mapa Eclipse. Sé que a nadie le suena. Nadie ha escuchado este mapa porque es nuevo. Es el mapa más actual desde el 2030. De hecho, estamos viendo un alfa del mapa. Abajo a la izquierda tenemos al jugador de la terra de color cafetana. De Rush y arriba a la derecha tenemos al señor Snow. Ay, amigo. Ay, amigo. Ay, amigo. Bueno. Es una manera. Es una manera de responder. Es una manera tremenda de responder. Tendremos un proxy gateway por parte del señor Snow. By Snow. Proxy gateway by Snow. Nunca antes, mejor dicho. Tendremos estructuras próximas del jugador Protoss. Vamos a la base del jugador Terran. Vamos a ver. No creo que Snow vaya a jugar con un olimpio. Es un olimpio puro. Una sola estructura de portal sería suficiente. Y luego tendría que buscar explorar la base del enemigo. ¿A dónde está mandando la sonda? Por la izquierda. Le hará pensar al Terran que viene por acá tal vez. Ojo. 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 Sube, 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 sube. ¡No! No, no puede ser. No, por un pixel, amigo. Por la puntita. Fue un pixel nada más. No lo ha visto. Y Rush está acumulando minerales para construir ya su respectiva barraca en la base natural. Pensé que incluso iba a poder construir un centro de mando de Terran. Hubiera sido, pero, una catástrofe. No lo es. No lo es. Snow le sonríe la suerte. Qué mal ahí el trabajador Terran que justo, justo, justo retrocedía. Y no alcanzó a ver ese proxy. Vamos a ver si este no fue el peor error de nuestro amigo Rush. Saludos por acá a nuestro amigo José Sanzavica. Muy buenas noches. Bienvenido por acá a la transmisión. Me hace recordar a Flash cuando enfrentaba a Starry y a Young. ¿Viste por acá? Sin adelante. Muchas gracias, amigo José. Muchas gracias por eso. Bueno, deseas y excelentes palabras, mi amigo. Un saludo. Tenemos a Snow jugando de la mejor... Uy, Dios mío. Cuidado porque acaba de perder el trabajador. Ya casi le echó flores a Snow, pero no olvidemos que es un señor frío. Está jugando con este proxy, pero ya perdió el obrero. Vamos a ver si con este Zillow tenemos la maravilla de Micro Mataterrans. De parte de este señor Protoss catalogado a nivel dragón. Snow y algún que otro Protoss. Pocos son los Protoss catalogados de nivel dragón. Ahí Rush finalmente se percata de la existencia de este proxy, pero es muy tarde porque el Zillow ya está adentro. Y cuidado con perder ese Marine, eh. Cuidado con perder ese Marine. El Terran tiene que estar jugando constantemente con los trabajadores para rodear el Zillow del Protoss. Viene uno segundo. Cuidado porque viene por atrás. Dios. Lo acaba de partir. Rush. Minuto tres del enfrentamiento. El Terran no tiene gas necesario o suficiente para construir tan siquiera la fábrica, amigo. No puede construir fábrica. Bueno, de hecho no tiene ni siquiera minerales. Señor Rush. Pierde otro Marine ahí. Y rodea finalmente a ese Zillow. No, 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 no. Se le escapa un punto de vida. Y GG por parte de Rush. Dios mío. Se la hicieron al Terran. Se la devolvieron. La primera fue con un Bunker Rush. Y aquí se la devolvieron con un proxy. Getaway de parte, señor. Esto en la partida 3.25. No duró nada. Así como tú con ella anoche. Vamos para la tercera partida. Bienvenidos a la tercera partida. Tenemos en Polipoidi. Esperamos que no tengamos Rush. Tenemos abajo a la derecha el jugador Protoss Snow. De color turquesa. Versus. Arriba a la izquierda. Cerca de las 11. Posición cruzada. El jugador Terran. De color rojo. Señor ataque. Visturi. Que le hicieron un Rush. Un proxy en la partida anterior. Se la devolvieron. Y gracias a ello. Tenemos un hermoso empate. Estamos 1 a 1. Y en pantalla. Estamos viendo la tercera partida definitiva. El video podría no durar mucho. Las partidas anteriores. Creo que han subido máximo 10 minutos de video. Así que esta tercera. Esperemos que dure por lo menos 5. Porque si no el video no va a durar mucho. Una locura de partida. Amigo Ken Craft. Una locura de partida. Porque bueno. Se están atacando de manera muy muy rápida. Siendo Rush. Pues bueno. Pero es no. Devolviendo literalmente la misma jugada. Si D-Rush lo para. Que hacemos los mortales contra un Protoss. Bueno. Tampoco es cualquier Protoss. Es un Protoss de nivel dragón. De los Protoss más tops. Así como en la historia los Protoss. En historia los Protoss tienen. Pues a los Conclave. Que son estos que dirigen a todo Ayur. Pues. De ese nivel hablamos que es Snow. No es de los Protoss más tops. Y bueno. Rush lógicamente tiene que entender que no está jugando contra cualquier Protoss. Estás jugando con un Protoss top. Y no tan solo eso. Es un Mataterra. Así que. Bueno. De todas formas este Proxy. No es todo el poder del Señor Snow. Es el River Master hoy en día. Así que. Me agradaría ver una partida un poco más extensa. Y cuidado porque podría ser. Ya tenemos a Snow. Jugando con este Nexo. Bastante rápido. Lo que se considera una fase X-Fa. Una estrategia rápida. Con un Nexo inmediato. Vamos a ver que hace el Terran. Porque. Parece que no hay por gas. Tendremos Barraca Command Center. Por parte de Señor Rush. Así que. Ambos van a acudir a una partida. Con economía. Con base natural inmediata. Y bueno. Este tipo de factores. En un enfrentamiento de este nivel. Me da a entender que va a ser una partida un poco extensa. Así que. Vamos a ver que tanto. Vamos a ver que tanto se extiende el enfrentamiento. Damas y caballeros. Base natural ya. Para Señor Rush. Base natural para Señor Nieves. Snow. Comienza el ataque. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. El trabajador Terran estaba ya. 20 puntos de vida. 4 golpes de esta sonda. Ojo porque se quiere llevar esto. Pero justo. Justo. Justo que sale. Ese Marine. Bien ahí. Bien ahí amigo. Ese Marine. Que sale para defender la puerta a Terra. Mira ese obrero. Hay 30 puntos de vida. Era lo que le quedaba. Abajo a la derecha. Tenemos un bloqueo con Bahía de Ingeniería. Cortesía de Señor Rush. Que buena cortesía. Ojo. No lo puede encontrar. El Rush también está jugando muy bien. El SCB. Pasó lejos del obrero. De los obreros del Protoss. De Señor Snow. Pasó bastante lejos. De hecho no sufrió mucho daño. Y bueno. Finalmente tenemos esta Bahía de Ingeniería. Que está molestando. Si no es cierto. No está construida. A tiempo. Para poder bloquear este Nexo. Pero está construida. Para bloquear al menos estos minerales. Porque no se van a extraer de manera directa. Lógicamente el Protoss. Tiene que pasar detrás de los minerales. Pero. Esto corta. O si no es que extiende. El tiempo de extracción de ese mineral. Que deja de ser algo efectivo. De cierta manera es molestar. Y bueno. Aquí también dependerá. Ojalá que el Terra no se olvide de cancelar la estructura. Ahí está. Cancela muy bien la estructura. A tiempo. Sin Rush. Este obrero Terra. ¡Ey! Lo terminó. Por perder. ¡Oh! Tenemos un fake. Tenemos un Dragon Range fake. La mejora de rango para el dragón era mentira. Así como lo que ella te dijo. Que se iba a dormir temprano. Pero no. Adelantó. La estructura del complejo de robótica. Podríamos tener al Nieves con esta Shadow River. Pero lo correcto sería acudir por un detector lo más antes posible. Para obtener campo de visión sobre lo que está haciendo el Terran. Y esto es algo bueno. Pero arriesgas. Arriesgas no tener esa mejora de rango casi que a tiempo. Vamos a ver de qué tal manera le sirve. Por la derecha. Una sonda. Por la izquierda. Un dragón. Y por el centro. Otro dragón. Posicionando estructuras de visión. Como un pilón por acá. Otro también cerca a la tercera de minerales. Snow lo quiere saber todo. Absolutamente. Sabe dónde está el Terran. Pero quiere saber todo. Si hay movimiento de trabajador. Así como este. Bien jugado de parte de Snow. Y también en caso de que pudiera haber un pequeño juego con buitres. No olvidemos que los Terrans comúnmente envían buitres. Por cierto. A los laterales del mapa. A manera de sorprender al Protoss. Pero bueno. Aún mata a Terrans como señor Nieves. No lo vas a sorprender así. Se va directamente por un tercer Nexo. Sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Por un tercer Nexo. Bueno. Se termina finalmente por acá la estructura del observatorio. Y ahora llega ya un detector. Ha hecho este cambio del rango de los dragones. Netamente solo para adelantar. Aunque sea un par de segundos este detector. Y bueno. Le va a ir bien. Le va a ir bien. Porque podría llegar a ver a tiempo. Que el Terran. Pues está jugando con pocas fábricas. Y es más. Solo tiene un puerto estelar. Que esto está construido. Para ir con una nave de transporte Terran. Ahí está. Y luego poder jugar con Buitres. Y esto lo va a ver con más que tiempo. Vamos a ver. El detector Protoss debería llegar. Quizás en el momento exacto. Cuando esté saliendo. Cuando esté partiendo esa nave de transporte. Sin caso de enviar de manera directa. Si se detiene por obvio aquí. Pues bueno. Depende de cuánto tiempo se detenga. Pero la situación es que no debería detenerse. Vamos a ver. Ahí el Terran. Llegaba con el trabajador. Ha visto algo medio raro acá. Así que creo que ya se puede estar esperando. Que sea un detector. En principio. Por lo cual. Esta nave de transporte Terran. Tiene que salir ya. Del espacio aéreo. De nuestro amigo Rush. Tiene que salir ya. Tiene que partir. Ahí está. Carga 1. Carga 2. Se va inmediatamente. Porque sabe que si este detector. Lo ve a tiempo. Sería un tremendo problema. Porque bueno. Snow no va a tener reparo. En ir a interceptar esto. El detector avanza al frente de los dragones. Para en caso de que exista un campo minado. Pues este lo pueda ver a tiempo. Ahí está. Llega. Observa que solo hay un tanquecito. Hay un buitre por acá. Acá hay algo raro. Digo yo. Aquí hay algo raro. Me parece que Snow ya lo acaba de pensar. Lo corrobora. Y finalmente con la existencia de este puerto estelar. Pero podría ser tarde. Damas y caballeros. Porque llegan dos buitres de parte. Señor Rush. Directamente encima de la base. De el nieves. Le quitan un par de trabajadores. Ya son tres. Sí. Ya son tres. Efectivamente. Ya son cuatro. Se quiere llevar el quinto. Pero finalmente llega ese par de celos. Y los dragones que alcanzan a bloquear. Muy bien. ¡Ojo! Se llevó cinco ya. Se llevó finalmente cinco trabajadores. Tenemos el ataque del daño más uno. Y parece que el señor Snow acudirá con una estrategia de carriers. Y bueno. Esta estrategia con el transporte terren. Está todavía aguardando a la derecha. Tenemos el barrio de escala. La puerta está abierta. De cuidado porque la puerta está abierta. Pasa directamente ese buitre. Pero aquí quizás lo más importante. Más allá de generar daño o no. Amigos. Es alcanzar a ver esta estrategia con portales. Terrenar rapidísimo. Y lógicamente el daño es más uno aéreo. Ahora lo que sucede es que no vemos. No vemos el faro de la flota. Parece que recién viene en camino. Bueno. Es una estructura costosa también. Este buitre que finalmente pasa. Cuidado ahí el señor Snow. Ya pierde un trabajador. Podría perder uno segundo. Vienen los dragones de refuerzo. Tiene que eliminarlo ya. Ya van dos trabajadores. No disparó el último. Finalmente vemos el faro de la flota. Protoss. Juego con carriers inminente para el Nieves. Ahora que tenemos tercer centro de mando. Terren con mejoras a futuro por parte de Rush. Cuenta ya con la mejora del daño más uno. Y ahora va a comprar ese 2-1. Daño más dos y blindaje al más uno. Aquí se encuentra nada de transporte Terran. Seguirá con este jueguito de transporte. Vamos a ver si le alcanza. Mira por dónde pasa amigo. Mira por dónde pasa por ese filo. Termina por ingresar a la base Protoss. Y más allá de ingresar y o hacer daño. Señores. Lo más importante. Ver a tiempo esta estrategia con carriers. Le paso a matar un par de trabajadores. Ya con esos son. 3, 4, 5, 6. Vamos a contar la sexta víctima. Pero lo dicho. Más allá de ver. Más allá de ver. O matar trabajadores. Es esto. Saber la estrategia del Protoss. Ya para ello. El Terran tiene que empezar a trabajar. Eso es. Con la mejora de rango para sus goliats. Ahora. Snow. ¿Qué va a hacer? El Terran ya le ha visto la estrategia. Estrategia. Así que. No se debería sorprender Snow. Que ya luego Rush cuente con 20 goliats. Cuando él apenas tenga solo un par de carriers. Si Snow gana esto. A un PC que el Terran le vio la estrategia. Va a ser una genialidad tremenda. Bien puesto por acá los detectores. Señor Snow. Alcanzó a ver la salida de estos buitres. Bueno. Fueron 4 en total. Exactamente lo que puede transportar esta. Unidad Terra. Está de primera, segunda, segunda y cuarto buitre. Hay un grupo de dragones que ya lo estaba esperando. Porque no hay primera sin segunda. Y la misma estrategia no puede funcionar. Snow ya lo iba esperando. Porque de hecho hasta parece que lo está escoltando. Ahí está la unidad de transporte. Tenemos barrio de Scam por la parte inferior. ¿Cuánta energía le queda? Porque hace rato estoy escuchando esta estación satilitaria. Ya no tiene energía. Ya no tiene punto de energía. No, Rash venía por acá. Dispara un par de dragones. Están las justas. Snow lo está saliendo a encontrar de manera perfecta. Y bueno. Esta estrategia con transporte Terran ya no va a servir a estas alturas. Lo dudo mucho la verdad. Sin embargo. La estrategia principal del Protoss es con Carriers. Damas y caballos. Ahí están las naves máximas Protoss. El del Imperio Protoss. Con Carriers. Señor Snow. Hoy en día lo ves jugar con Transporte Rivers. Con escarabajos. Pero en esta partida ya con una cuarta base aquí. Señor Snow acude en la estrategia con Carriers. Y bueno. Estamos en el minuto 11 y medio. Esto. Esto todavía tiene para rato. Porque bueno. Jugar con Carriers no es una partida que tengas para terminar rápido. Ahí tenemos una nave de ciencia. Ahí se embarcaba. Me parece un par de Zellots. Vamos a ver si quiere traer algo más. Normalmente se juega con Zellots para pues desenmarcados encima de los tanques. Pero vamos a ver que tiene para traer el señor Snow ahí. Avance con Dragones. Tenemos un total de 180 de población por parte de Snow. 155 para el Terran. Con mejoras de daño al más 2. Blindaje al más 1. Y por parte del Protoss con 0-0 por tierra. Pero por aire. Por aire es por donde domina. Por aire es donde domina señor Snow. Con estos interceptores con el daño al más 1. El daño al más 2 no le queda mucho tampoco. Voy a ver que tenemos este doble Zellots. Los van a desembarcar. Tal parece que encima de la base natural de Rush. Solo para molestar. ¿Puede ser? Bueno. Uno o los dos desembarcados aquí para impedir una base Terran. Nada mal. Pero la armada Terran ya está avanzando. Y este es un gran problema. Porque no solo viene con buitres y tanques. Sino viene con Goliath. Snow libera el poder de todas sus caras. Matriz defensiva parece el primer Goliath. Aguanta lo que puede señor. Snow. Pero el Terran es que lo vio con demasiado tiempo. Termina por derribar unos cuantos interceptores. Está cediendo la partida señores. Cuidado porque está muy cerca. Está muy cerca de estos Goliath. Se está recibiendo daño puro y duro. Se lanzan los Zellots con mejor velocidad a la línea de los tanques. Pero no parece ser suficiente. Amigos. Han caído un montón de Zellots. 4 o 5 dragones a la baja por allí. Y bueno las Carrier que sinceramente no están consiguiendo más que solo frenar un poquito al Terran. Pero más no detenerlo. Ni por asomo. Llega hasta 155 de población de parte de Rush. Bueno una parte de su población está todavía en su base. Pero ahorita los traerán los trabajadores que intentan salir. Pero es una masacre. Damas y caballeros están perdiendo un montón de obreros. Las fuerzas de Ayur y Snow. No sé pero ya es una base menos. Es una gran diferencia lo que puede conseguir nada más con este ataque señor Rush. Es el Terran Bisturí. Para los amigos. Un Terran con ataques inminentes. ¿Cuántas Carriers se van a juntar? 2, 2, 3, 4, 5 Carriers. Posición de tanque de asedio. La base natural del señor Nieves está a punto de ser eliminada. Damas y caballeros. Gran problema. Ya hay mucha economía perdida para el jugador Protoss. El Terran viene con más refuerzos desde allí arriba. No puede hacer nada. Snow se fue por esta estrategia muy arriesgada. Muy buena. Potente. Pero arriesgada. Mucho más aún porque el Terran lo vio a tiempo. Fue a la cantidad de Goliaths y Buitres que llegan desde arriba amigos. Snow perdiendo cada vez más y más. Ahí está. Finalmente le detectan la base en la parte inferior. Pero consigue demasiado, demasiado daño. El Protoss no puede ya defender esto. Amigos, minutos 15 de la contienda. Uy, cuidado porque a la izquierda. Algo muy fuerte, muy peligroso. A Snow le terminan por encontrar una base secreta. Y esto ya no tiene reparo. Señor Rush en ir a matar trabajadores. Buena posición acá de los Buitres. Detrás de los minerales. Lejos del alcance de ese cañón de fotones. Sí, bueno, Snow tiene que acudir al menos a una carrier para ir a salvar esto. Pero de todas formas ya perdió dos bases. Y hay muchas fuerzas de Rans allá afuera con buenas mejoras. Lo suficiente como para que el Protoss en breve lo pueda cantar. Damos y caballos, creo que lo vamos cantando. Creo que lo podemos ir cantando amigos. Dios mío, la cantidad de Buitres que hay acá para el asalto. Y está trayendo ya tanques de asedio. Señor Rush. Está en demasiados problemas, señor Snow. Los Buitres con esa mejora del daño más 2. Y ahora con daño más 3 que lo va a terminar de obtener. Pues los cañones de fotones parecen de papel. No aguantan casi, casi, casi que nada. Avanzan las fuerzas Terrans por este otro lugar. Le está quitando toda la economía, señor Snow. Y esto pasa a nivel coreano cuando te detectan la estrategia a tiempo. Lanzó GG. Finalmente el Nieves. Victoria para las fuerzas Terrans. Rush ganando 2 a 1 al marcador. Y demostrando que cuando tienes la estrategia del enemigo. Solo queda nada más preparar lo que pueda contrarrestar esto. Y bueno, nada más sacro. Fue, mira ese 200, 200 de población. Terramio, es una locura. Llegar a eso contra un Protoss como Snow. Es una maravilla. Victoria para Rush. Y terminamos así el enfrentamiento. A ver cómo estaba esto. La encuesta en YouTube. Nos decía que 37% de los votos eran para el señor Rush. Y 62% para el Nieves, para Snow. Pero bueno, gana el 37% de los votos. Y nuestro amigo Rush se lleva la contienda 2 a 1 al marcador. Hasta aquí terminamos este Best of 3. Este mejor de 3 que llega gracias a nuestro amigo de Mendoza y Adrián. Muchas gracias por patrocinar este video y la transmisión. Hasta aquí llegamos también con este video. Y muchas gracias por ver. Aquí en pantalla les dejamos un video recomendado. Y gracias totales a los dragones de nivel diamante. Que apoyan este genial contenido por YouTube. Nos vemos para el siguiente video. Bye, bye, forrester.